Claro, entiendo, pero igual cualquier uso que haga de ese mundo virtual digital está dejando rastro, ¿no? Desde un correo, todas esas cosas están dejando rastro y ya ahí pues estamos dentro de esa posibilidad de ubicación, incluso como usted dice, ¿no? A lo mejor para fines no seguros, en este caso para nuestra seguridad individual, además incluso como sociedad, ¿cómo lo ve? ¿Cuáles son esos riesgos, por ejemplo, hoy que estamos analizando algo superior que es la inteligencia artificial? Claro, es muy buena pregunta para las personas que nos están viendo y escuchando, pues entiendan mejor el tema. Riesgos, bueno, riesgos hay prácticamente de todos los tipos. Está el riesgo de compartir nuestra, entre tantas cosas, nuestra ubicación geográfica con la diferencia de un pie, nada más. Está la posibilidad de que alguien sepa desde dónde originamos la conexión. Está también la posibilidad de que alguien sepa dónde una foto fue tomada, en qué lugar específico y a qué hora. Se puede determinar nuestras preferencias, incluso nuestras preferencias emocionales. Y ya esto constituye un problema para mí sustantivamente riesgoso. Le voy a poner un ejemplo. Una, y es un tema controversial, y hace unos días usted tuvo la amabilidad de entrevistarme también al respecto, ¿no? Y es por qué el gobierno, no quiero volver al tema, pero lo voy a usar como ejemplo, por qué el gobierno decidió restringir el uso de TikTok a nivel de gobierno. Muy sencillo. TikTok, en especial, usa uno de los algoritmos más sofisticados, o un grupo de algoritmos de los más sofisticados de inteligencia artificial. Eso significa que a través de un módulo matemático descriptivo psicográfico, la aplicación TikTok, las otras redes sociales también lo hacen, pero no tan efectivo como TikTok, tiene la capacidad de leer nuestras emociones. Y esto complica el asunto de forma sustantiva. Si usted puede saber qué yo pienso, con qué me emociono, qué preferencias emocionales tengo, pues sencillamente se dará cuenta que es también muy fácil de influir sobre mis preferencias, ya que conoce con qué me emociono y con qué no.